Exclusivo de SofoqueUrbano.com ¡Ale Sofoque! ¡Ale Sofoque! ¡Ale Sofoque! ¡Ale Sofoque! ¡Ale Sofoque! 퍼 ¡Ale Sofoque! ¡Ale Sofoque! ¡Ale Sofoque! Lo de€€ ya estáBir Jú me hermoso El Amigo Me Ayúdame la Manezca Jú me llené Pero voy a la fiat Entra Josded Pues así ando El Amigo Retiro Justo te steal Me Atres Me MenSo Amigo Ja Amigo What Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Y que por ti me muero, y que por ti me muero Te la voy a prometer, a ti te gustas y te la confías, a ti también ha guiado Y cuando yo te agarré, yo tengo dos de chiquillas Yo quiero dos hijas, yo quiero una descaminada Que cuando ella se conmigo, ella no le paría nada Yo escuché mal, y me ayudas a mujeres, que te te mando Y a ti te gustas en la cama, que te te mando Y toma toda la vaina como manda la ley Y por fin, ya no estoy atreendo a coger la fe A por este momento, que me quiero repartir Vamos a demostrarle, porque muchos no juegan superar Lo que yo hago, pero vamos a ignorarme Para el fin, se tocó, si ustedes quieren llegar Mejor no me vente, porque no me vente Vamos a demostrarle, porque muchos no juegan superar Lo que yo hago, pero vamos a ignorarme Para el fin, se tocó, si ustedes quieren llegar Me voy a romper, porque yo me vente Voy a dar a hacer mayor apoyo, me exploco en el inflario No importa lo que digo, porque yo la quiero bajo Porque ustedes no lo creen, soy la voz del vecindario Porque maestra que yo no cierre Y yo soy ingenario Yo me compro, yo lo tengo en el armario Yo parezco, yo soy rico y en esa soy millonario Como dicho, por eso tengo mucho comentario Y aunque yo no tenga hambre, yo me como en escenario Soy el profe, soy chara, mujer, soy estudiante Yo no tengo otro instante, porque yo no soy instante Esta porquería, ustedes no tienen vestido Ustedes de la fuerza, verdad, pero mi apellido Mi intención no ofrece, ustedes tienen mi cerveza Para que alzaña, para que feliz Y yo dije con él Estoy seguro, estoy dando lúa a los que están locuros Y yo no tengo otro instante, porque muchos no pueden superarme Y yo no tengo otro instante, porque muchos no pueden superarme Y yo no tengo otro instante, porque muchos no pueden superarme Eso hay mas fin que yo puse, billones quieren llegar Te voy de morir, aguanto una noche más Y solo sin ti Me puedo, yo morir, aguanto una noche más Y ahora quedare, que no nos rebelas aquí Me puedo parar con ella, res業 a laึja Y ahora quedare, que tu no estas aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video